Levántese, mírese, mire, y levántese activo, sin pereza, sin pereza, levántese usted activo, no se vaya a quedar ahí dormido. Vamos a ver, vamos a ver, levántese, levántese, porque hay gente que se levanta... Y se vuelve a acostar, y se vuelve a acostar. No, 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 levántese, Pablo Hernández, mire, levántese activo, activo. ¿Y usted cómo amaneció? No, yo siempre. ¿Cómo amaneció? ¿Dormida? No, hombre, yo siempre me levanto activa. No, en HCH hay que estar activo, dinámico. Siempre pendiente de la noticia 24-7. Venga, no se cansa, no, no piense que cuando subo la grada... No, pero es que usted, usted, mire, ve, mire, ve, cuando antes, cuando comencé, que me invitaron los amigos a ir a los desfiles hípicos, los familiares ahí, Neville y Sardo, tenía que buscar un banquito, un banquito para montarme al caballo, a la yegua de HCH. Ahora no, ahora le hago aquí, mire, levanta el pie y ahí voy para arriba, papá. Mire, pero hay que estar activo. Bueno.